¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal de HolaSoyAli. Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Hoy día es miércolesita rica, yeee. Celebran conmigo, mitad de semana, chiquilla. ¡Ah! ¡Bien! Vamos con todo nomás. Me falta una hora para que llegue mi entrenadora, chiquilla. Le estaba editando el videíto que va a salir hoy día miércolesito rico. Estamos, o sea, estamos, son las 10.16. A la 11 viene mi entrenadora, así que me estoy tomando un cafecito, vean. Ya ando listita. Yo, miren, me puse estas calzas que son súper, súper cómodas. Para hacer gimnasia, una polerita bien cómoda. Me tomé el pelo para estar más cómoda aún. Así que me voy a tomar mi cafecito. Y de ahí les muestro qué onda, pues, chiquilla. Así que nos vemos en un ratito porque me queda poquito rato para como aprovechar en mí. Así que nos vemos en un ratito. Las quiero mucho, bonito, lindo y hermoso día. Miércolesito rico. Gracias, diecito, por un día más de vida. Bendiciones para todas. Que tengan un hermoso día. Chiquilla. Chiquilla. Uy, se acaba de poner a llover. Perdónenme, amo. Amo la lluvia, mi emoción es demasiado grande. Ay, y tengo una vista. Se mueren, vean. Miren, son las 10.34. Me falta poco para que llegue mi entrenadora. Y se largó a llover. Amo, amo. Amo, amo. Vean, vean lo que yo veo, por favor, amigas. Amo. No se nota muy bien, pero yo lo veo perfecto. Ay, amo mucho. Veamos, veamos. Ah, amada lluvia. Se me está mojando el celu. Ay, 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 ay. Después nos quedamos sin cámara, pochiquilla. Ay, qué bonita. Se mejor aquí debajo del techo porque se me estaba mojando. Contemplen un ratito la lluvia. La amo. Dejen su like. Ay, qué más les gustan los días con lluvia. Ay, estos son mis días favoritos, chiquilla. Me da tanto ánimo. Ya, chiquilla, me da la lluvia. Me dan ganas de hacer cosas, no sé. No sé, no sé. Me encanta, me encanta, me encanta la lluvia. Miren qué hermoso. Amo, amo. Bien, qué rica. Ay, si pongo ahí. Me moqué, qué rica. Me encanta la lluvia. Me voy para adentro. Se me va a empezar a mojar. Voy a sacar esto, miren. Uy, espérame. Ah, cerré la puerta. Miren, cerré la puerta mejor, chiquilla. Porque me estaba entrando un poco el agua. Entonces puse el pañito acá adentro. O sea, el tapete, la alfombrita acá adentro. Y puse un pañito abajo para que... Igual me da un poco de susto porque nosotros como a poquito tiempo nomás que arreglamos aquí. Antes nos llovíamos, pues chiquillas. Antes de que yo grabara nos llovíamos. Pero mal, así mal. Y arreglamos el techo. Como ustedes lo ven ahora, pues entonces yo igual quedo preocupada. Digo, Diosito, que no nos llovamos. Ay, estoy como todo el rato pendiente. Pero no, Diosito grande, no, no. Para dejar que nos llovamos ahora. Vean que se ve hermoso. Amo, amo. Mirad, vean, ya corrí la mesita. Ya quedo listo el espacio. Así que hay que esperar nomás. Viene ahí la micro. Debe estar por llegar. Así que ahí les voy a estar mostrando lo que va a suceder el día de hoy. En la rutina de día. Miércoles, miércoles. Miércoles. Miércoles, eh. Miércoles 19 de mayo. Así que aquí andamos. Vamos a darle. Miércoles, miércoles. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run. Yeah, yeah. Memory plane isn't that too far away from my hurts. Yeah, yeah. The ones we keep close we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby Breathe slow, baby, yeah We should breathe slow, we should breathe slow 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 If you find the one you should never give her up If you find the one you should never give her up I think it's the way life changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things I don't see These days I don't worry about much Chiquilla, se acaba de ir mi entrenadora, son las 12 del día, yeah Estuvo muy bueno, me dolió todo, me tiritó todo, pero... Uh, vamos, que se puede, se me nota, se me nota, se me nota, se me nota la panzota Ah, no, pero ahí vamos, ahí vamos con todo, no, cuando uno quiere puede Así que, nada, chiquilla, tengo que salir al banco Uy, no quieren a eso, piá Ah, estoy que no me baño, eh No, me baño, eh Sí, me voy a bañar ¿O no? ¿Por qué? Porque los cochinos se bañan, eh No, mentira Me he hecho una bañadita Me voy a cambiar la ropa deportiva Y me voy a ir al banco Tengo que ir al banco, así que, para que me acompañen Chiquillas, vean, ya me eché una buena duchita Una buena bañadita Quiere bien pinche fresquita, lorosita, limpiecita Miren, me peiné Uh, ali Me puse este pantaloncito Que tiene un diseño bien bonito Miren, se los voy a mostrar Tiene como, eh Un bordado Como flores Y acá el liso, es así Y un poloreoncito de pola Eh, bien abrigadorcito Miren, es bien suavecito Así que así andamos Aquí andamos poniéndole felices Con una buena actitud, chiquillas Con un día más Que nos levantamos con todo el ánimo Así que Ya le serví a mi papito Su porcioncita Porcioncita de fideitos Que no habíamos comido Y así que estoy calentando el almuercito Para mí Mi prima dijo que sí, arrasco en el almuerzo Pero en realidad, chiquillas Tenemos mucha hambre Tenemos mucha hambre Entonces de que llegue aquí Falta como una hora Y no Así que mejor vamos a almorzar nomás Y ahí la acompañamos nosotras Así que eso Eso, eso Mariposa Ah, nada que no rima Pero está nubladito ya Ya no está lloviendo Ah, qué mal Chiquillas Ya ha pasado un buen ratito ya De que almorzamos Ya son como las seis y tanto ya Seis y media Y vamos A comprar A los chilenas, chiquillas Vamos a ir a comprar parafina Porque está haciendo frío Y mañana va a ser más frío Así que parafina Y no Vamos a comprar parafina Vamos a comprar parafina, Dami Sí Vamos Mandar un saludo a las chicas Hola Hola ¿Dónde está el Dami? Ahí va Tengo rabia Mi prima ya se fue Y yo ahí quedé No me prendieron Porque es transparente el envase Tiene que ser Con color O blanco No transparente Mira Uy, qué rabia Qué rabia Qué rabia me da Qué rabia Qué rabia Amiga Llegué hace un rato a la casa Les contaba que fui Perdí mi tiempo Porque no me vendieron Porque el envase era transparente Y tiene que ser un envase oscuro Qué lata Qué lata De verdad Me pegué el pique para las puras Y igual es tu pique Yo quería prender mi estufita Pucha, qué lata Qué lata Voy a lavar esta losita Que me queda aquí Porque como tuve visita No me paré de lavar Así que ahora voy a lavar la losita Mientras llega mi gordo Está súper helado Chiquilla Súper helado Bastante Ya fui a buscar el pancito Todo El viernes es feriado Así que Uuuu Que hoy día y mañana Nomás Yeee Y ya Hasta las finales Pude comprar Fui a otro lado Y Vean Miren Así puse La botella Lo tapé en scotch Para que no se vea Y la llevé Protegida con una bolsita Y me vendieron Pero en otro lado Y en el envase Ya estoy prendiendo la estufa Ahí va Y como no prende hace un año Hay que dejarle que Bote todo ese humo Acá afuera Ustedes saben Miren Vean Está súper fuerte el olor Pero ahí va Ahí va prendiendo De a poquito A ver Miren A ver si se ve algo No, no se ve nada Pero si yo levanto aquí Miren Ahí se ve que prendió Ven Entonces hay que esperar Que Que se ponga todo rojito arriba Y que limpie bien el humito Y la entro Y me la llevo para adentro Vean Está bien pinche oscurito Miren la luna Luna llena Chiquillas Espérenme ¡Lebánate! ¡Ay sí! ¿Cómo están? No les había hablado Después que hice mi intento De prender la estufa Y vean Ahí está mi estufita Estamos súper calentitos Les voy a mostrar mejor Miren A la antigua Así la ponían en mi casa Le poníamos Naranjita O limoncito Cascarita Y hay un olor Y hay un olor Tan exquisito Chiquilla Aquí estoy Con pijamita Vean Súper cómoda Calentita Miren Ahí nomás Ya esta semana Sí o sí Voy a ir a ver El tema de la ventana Chiquillas Como toda chilena Al último ¡Qué terrible! Me siento avergonzada Perdón Pero bueno Estamos calentitos Mi hijo se quedó dormido Solito Le calenté la piecita Y se quedó dormidito Mi papá Y vean Y vean Y vean Les voy a mostrar Algo chiquilla Mi prima anda vendiendo Unos set De unos cuchillos Miren Les voy a mostrar Esto Lo tiene súper económico A 10 A 10 mil pesos Son así Y Ahí están los cuchillitos Están súper bonitos Duritos Para las papas Este es para las papas Para pelar las papas Así que le dejamos Dos Mientras Uno para nosotros Acá Otro que lo estoy envolviendo A mi soirita Pero lo puse En uno de estos papeles Que te dan en el pan Y tenía esta cinta Pues se la voy a envolver Así Y quede bien bonito Ah una cosa loca Y se lo voy a entregar Porque ella siempre nos trae Siempre nos está trayendo presentes Entonces Ahí porque se ve muy fray Te eso Entonces para darle algo A ella también Pues miren Les voy a mostrar Cómo va a quedar Vean Quedó bien rústico Y le puse esa cintita Ahí va Ahí va Ahí quedó Hola Buenos días Cómo amanecieron El día de hoy Hoy día es Juevesito rico Oye Juevesito rico O sea en realidad Es como que fuera Viernecito rico Calle ¿Por qué? Porque Primero Discúlpenme la cara y culo Es súper temprano Estoy despierta Ustedes saben Y Y mañana Mañana viernes feriado Entonces hoy día Jueves último día Tenimos Tenimos Tienen libres Menos nosotras No Pero por lo menos Feriado Bacán Así que Nada El hijo ayer Se quedó dormido Temprano Solito Y No tomó once Así que despertó La mea peluca Despertó con el medio diente El cabro Así que voy a hacerle Desayunito Ahí veo que le hago Y Y no Y de ahí Nos estábamos viendo Porque Quería dormir yo Pero Chin Me puse a editar Para subirles video Son la Un cuarto para la ocho Y dije Voy a dormir Y despierta a mi hijo Me tuve que levantar Que me voy a poner a dormir A las ocho y media Ay Dios No No sé Cómo lo voy a hacer Si duermo Me voy a quedar Hasta las Como hasta las once Durmiendo No Y tengo que ir al banco Hoy día sí que tengo que ir al banco Porque mañana es feriado La aprendí al revés Mañana es feriado Y no voy a poder ir No es como tan urgente Pero tengo que ir Así que Creo que no voy a poder acostarme Hoy quería dormir un ratito De verdad que sí Pero bueno Vamos con todo Hoy día último día Yeah Juevecito rico Jueves 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 20 de mayo Miren me hice un tecito Y me hice una mitad de pancito Con paltita Y me puse una frutita Para complementar Porque voy a quedar con hambre Yo sé Entonces para que sea más sanito En frutita Y me voy a tomar mi tecito Mientras Viendo la tele Así que eso Pues chiquillas Buen día Hermoso día juevescito Bendecido para todas Ay que hermoso Vamos a tener un día más de descanso Y vamos a estar todas juntitas Hoy día Se supone que va a llover torrencialmente Pero chin Está bien despejado Vean Bien pinche despejado Así que eso Aprovechito para todas las que estén comiendo Desayunando Tomando Almorzando Cenando Lo que sea Y nos vemos en un ratito Aquí ya Ya me eché una manito de gato Vean Me peiné Las chaquillas Nomás me quedaron Medias Loquillas Ya pero ahí nomás no importa Me puse esta polerita Bien suavecita Me puse jeans Y unas botitas Una botita Porque está súper helado Me Enleito Ahora me va a acompañar No me va a acompañar Pero ahora me va a acompañar Porque él tiene que andar con su madre Entonces me voy a Echar un perfume No sé si este Ah para que me combine O este otro Me gustan los dos Voy a echar este Ay yo me he hecho harto No me importa que es perfume o colonia Siempre me he hecho La misma cantidad Voy a echar una monedita En el En mi chauchera Para tener Unos efectivos Y Nos vamos Miren como me quedó el pelito Mi pinche bonita amiga Ya vamos saliendo Ya me voy a No me voy a poner los lentes Porque se me va a acompañar Mucho la vista Vamos a abrirme Mi mascarilla Ya salimos de la casita Ya vamos caminando Ya Ahí si Voy a tomar un autito Así chiquillos Porque Micro para allá Si si hay Pero No te van a tomar Micro en realidad Ya vamos a tomar autito Se gastó frío Está super helado Super helado Y nubladísimo Vean Está super nublado Acompáñennos al banco Ojalá nos vaya bien Pasadita Bueno Porque nos va a ir mal Que nos va a ir bien Que nos va a ir bien Y ya llegamos Ya aquí Al banco Hay una fila De como unas Veinte personas Más o menos Más o menos Antes que yo Vean Allá está el banco Así que Por lo menos Este banco Se llena a poquito Y aquí Aquí andamos Vamos a esperar Porque un rato Igual Ojalá nos va a ir bien Que nos va a ir bien Hay música Así que Entramos ya Aquí al banco Chiquillas Al fin Después de una hora Son Las once Las once Las once Vean Quedan Cuatro personas Así que Ahí está mi papito Esperando Hijo Papi Leo Chiquilla Recién salimos Del banco Miren Este es el otro banco Y tiene la filota Tuvimos como Dora Y al fin Nos fue bien Miren Y aquí trabaja Mi suegra La venimos a ver Para saludarla Y nos vamos A ir al tiro Pero igual Hay gente Veamos A ver Dale un besito Nos vamos al tiro Si nos vamos al tiro Andamos en el banco Ya anda para que tu abuelita termine de trabajar Amigas Ya llegamos a la casita Hace como 10 minutitos Ustedes saben Ya nos lavamos Me cambié polerón Porque la chiquita ya estaba como muy abultada Entonces así ando más comodita aquí en la casa Me hizo un cafecito Chiquilla Porque hace un frío Súper 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 Entonces me hizo un cafecito Negrito Está bien rico Aparte que tomé desayuno Súper temprano Y supe Súper light Entonces tenía mucha fatiga Mucha Mucha Entonces llegamos con el hijo Y le hice un snack Al tiro Para que coma Con sus frutitos secos Un yogurcito Y granola Y yo me estoy haciendo un cafecito nomás Porque tenía hambre Pero no voy a comer nada Hasta la hora de almuerzo Y adiós Me fue bien en el banco Así que Era lo importante Así que eso No pasó nada Llegamos todos bien Sanitos Y salvo aquí a la casita Ustedes saben que está súper peligroso Todo el tema Te salías de banco Así que Bueno igual anda perseguido Pero con mi millonada Eh Nah No es cierto Ay se ven bonitos Me parezco a la Shakira Eh Ya voy a tomarme el cafecito Ya hablamos Antes que hable más tonteras Ay chiquilla Me estaba tomando mi cafecito Y me paré Pero me lo voy a llevar Para acá a la cocina Me paré para poder Ponerme a cocer la ensalada Así después un ratito Almorzamos nomás Que así Maté dos pájaros Dejo cociendo Y me sigo tomando el café Ven La betarraga Y tengo que estar a cocer El brócoli Y la coliflor Así que Voy a hacer esta ensaladita Para que sigamos Nuestro plancito de dieta Pues chiquilla Son Cinco remolachas Y el brócoli Con la coli Voy a hacerlo al tiro Ya tengo más o menos Ya tengo más o menos listito Ya tengo más o menos Aquí mi ¿Cómo se llama? Mi coliflor Mi brócoli Cocinándose Acá tengo mi Me olvido Mi remolacha No me acuerdo Mi betarraga Y piqué Lechuguita Fita rica Sí La voy a prender Ya chiquilla Ya piqué Lechuguita Escarola Ya está cosita La coli Con el Ah Con los arbolitos Con el brócoli Y lo voy a alinear Con limón Y tomatito Con pepino Que amamos Esta ensalada Y Siendo todavía La betarraga Pero no la voy a hacer Para hoy día Para ensalada Porque va a estar muy caliente No me gusta así Me gusta que se enfríe Así que se la voy a dejar Para mañana Y voy a hacer Los filetitos de pollo Así que Eso Qué rico Qué rico Provechito Provechito Para todas las que estén Haciendo almocitos Estoy lavando Y estoy secando Al tiro chiquilla Todavía no No se seca Está súper empañado Los vidrios Olí Jejeje Calentita acá adentro La casita Nosotros Está calentita Calentita Ya Estamos ready Tengo un hambre feroz Pero tengo que hacer El pollo primero Ya está el pollito Casi listito Ah Fueron filetitos de pollo Era la mitad De un filete Y lo abrí Me saqué Todos esos pedacitos Con las ensaladitas Listas Las voy a alinear Y ya van a ser las dos Y hace bastante hambre Así que Voy a alinear Voy a comprar Un aceite de oliva Voy a estar alineando La ensaladita Para que quede más Más saludable Así que Eso por chiquilla Sale un olor Se mueren Qué rico Qué rico Asambrecita ¿Qué están haciendo Ustedes hoy día De almuerzo Hoy día juevesito ¿Qué hicieron? Comenten Como dijo mi chanchito Comenten ¿Qué hicieron de almuerzo Hoy día jueves Chiquilla Ya chiquilla Ya tengo listitos Los platitos Vean Este de mi hijo Lo que más abunda No es la ensalada Para que nos llenemos Comer esta ensaladita La mitad de pechuguita De pollo Alineada Espectacularmente Por mí Ensaladita Lechuguita Pepinito Tomate Palijo Igual Así que Nada Ahora les voy a servir Para que almocemos Amigas Provechito Ya me senté a comer Ya le llevé la comidita A mi hijo Está súper heladito Miren Bueno ya les mostré Lo que iba a comer Para que les voy a decir Miren lo que tengo Si ya vieron Que hay ensaladita Y filetes de pollito Hecha Con una línea Espectacularmente Hecha por mí Ella Así que Si Muy rico Muy sanito Muy Se me hace agua La boquita Así que Provechito Para todas las que estén Almorzando Tomando once Cenando Comiendo Lo que sea Chiquilla Aprovecho Coman rico Saludable Ella Así que Tengo más hambre Que el chavito Con bajón Así que Provechito Para todas Nos vemos en un ratito Voy a comer bien rico Voy a echar a lavar Estoy lavando Pero A la vez Estoy secando Al tiro Y ya me salió Una vez Secada Y está Calentito 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 Así que me la voy a llevar Para adentro Y voy a seguir lavando Mientras empiece A mi telecelio Ustedes saben Ay Qué choco Hijos Vamos Vamos Voy a echar la otra carga Y ya son ollas Están listas Así que Voy a pasar esta ropa A ver Esta ropa A la secadora Espérenme Voy a estar Prendiendo la estufita Porque me dio frío Y hay que aprovechar Está corriendo airecito Está rico Y porque quiero Y porque puedo Compré harto Compré en este Y no sé qué Voy a prenderla Prendí la estufita Para calentar la piecita A mi chanchito Que bien rica Amada estufa No te vayas nunca Yo prefiero mil veces Esta estufa Que a la antigua Que esos calentadores Encuentro que la estufa Calienta más Y aparte El olor Que sale rico Y tú puedes poner La tetera Pancito a tostar Cascaritas Para que salga El olorcito rico Los calentadores No tienes para poner esto Mi mamá pone cebolla Para que Cebolla Con cascaras de naranja Y limón Cebolla Sandría Polora Vean que rico Voy a ponerle Al tiro Unas cascaritas De Cascaritas De limón Ahí Yo apuntando Para otro lado Ahí Ah Está caliente Ahí Para que quede en la orillita Si no se van a churrascar Muy rápido Va a empezar a salir Un olor espectacular Díganme ¿Qué más es esto Con esta estufa Dejen su like A ver ¿Qué más ha sido Las chilenas Que ponen Cascaritas en la estufa Para que salga Un rico olorcito Se va a temperar Bien rica la casa Ahí vamos a cerrar bien Ya Me voy a terminar Mi cafecito Me hice otro Para calentar el cuerpito Un poquito De ladito Chiquillas Me hice otro cafecito Bien cargado Pero con uno Nomás de azúcar Ustedes saben Y empezó mi teleserie Así que voy a A tomarme mi horita Mi horita libre Y después Para doblar la ropa Porque estoy secando Así que Eso pues chiquillas Puse este mientras Aquí para que Te como maco El chaito El sillón Igual está un poco Del gaucho Así que Voy a tomarme mi cafecito Y las voy a ver En un ratito Chiquillas Hay un olor tan rico Tan rico Aquí en la casa En el hogar Si ustedes Tienen la posibilidad De una estufita No se compren Esa eléctrica O sea de repente Igual son más útiles Se llegan Se enchufan Y listo Aquí no tenés que andar Comprando para fina Carreando Cargando Vaciando Esperar que se vaya El humo Primero porque Hay que esperar Que se vaya ese humo negro Que tiene después Entrarla Pero Es impagable El aroma Que se siente El olorcito A cascarita De limón De naranja Ese olorcito A estufita Como Cuando uno era chica Y ponían la tetera El pancito A tostar ahí Uy que era rico A mí me encantó Eso Yo prefiero mil veces Esta estufita Igual tiene su tiempo Me la regaló mi mami Gracias mami Todavía Me es bien útil Así que Nada pues Si nos falta Voy a ir a comprar Porque encontré un lugar Bien cerca aquí Así que Que están vendiendo Para fina Y no me pego Ese pique Inmenso Que fui Para allá Y que Encima No me vendieron Así que Nada Mejor Poner Ocupar la estufita Así a la antigua Como antes Mucho más rico Estoy aquí Toda curruca Y chabuelita En el sillón Pero con mi cafecito Caliento el cuerpito Está bien rico Así que Nada chiquillas Voy a despedir el vlog Espero que estén súper bien Le mando Muchos besitos Bendiciones Para todas y cada una de ustedes Las quiero con todo mi cucharón Y nos vemos en un próximo video Esto empezó mi teleserie Chao amigas Los vemos En las noticias